Fiscal General Diana Salazar pidió al Tribunal de Apelación que se ratifique la sentencia como autor del delito de cohecho agravado al expresidente Rafael Correa por el caso Sobornos 2012-2016. Abogado de Daniel Salcedo aseguró que su cliente solo ha mantenido contratos con la Gobernación del Guayas y la Contraloría General del Estado. El investigado por fraude procesal y peculado despertó del coma inducido. Los alcaldes de varios municipios marcharán este jueves en Guayaquil para exigir una reunión con el presidente Lenín Moreno por retrasos en las asignaciones a los GATS, lo que repercute hasta en el abastecimiento de combustible. Detienen a seis personas que cobraban 1.300 dólares por cada carné de discapacidad. Se ejecutaron 10 allanamientos en el norte de Guayaquil y Daule. En una de las residencias encontraron varios de estos documentos como evidencia. Buenas noticias para los cinéfilos. A partir del 6 de julio volverán a operar las cadenas de cines con protocolos de bioseguridad. Con un aforo del 30% para los cantones en semáforo amarillo y del 50% en verde. Miércoles 1 de julio, amigos televidentes, buenas noches. Les damos la cordial bienvenida a la emisión estelar de su informativo en la noticia. Les tenemos completa información de Ecuador y el mundo. Adriana, buenas noches. Charly, queridos televidentes, muy buenas noches y bienvenidos. Iniciamos. Un hombre fue asesinado con múltiples disparos. Ocurrió en la isla Trinitaria, al sur de Guayaquil. Según la Policía Nacional, la víctima laboraba en una compañía de seguridad. No vieron caminando en actitud sospechosa por esas calles de la cooperativa Nelson Mandela 2, en la isla Trinitaria. Pero más de 10 disparos alarmaron a todo el vecindario. Solo observaron que dos sujetos corrían, y aquí quedaba el cuerpo sin vida de un ciudadano. A pocos centímetros sangre en esa rampa, y más adelante una motocicleta abandonada. Dos personas aparentemente han estado a pie, sin uso de armas de fuego. El ciudadano ha estado un periodo corto de tiempo aquí en el sector. Inmediatamente se da este lamentable caso. La Policía Nacional con sus unidades investigativas llegaron a ese sector del sur de Guayaquil, donde verificaron el cadáver que tenía en el tórax un chaleco antibalas, que pertenece a una compañía de seguridad. La motocicleta en la cual estaba haciendo uso él, de la empresa, está con el suyo, estaba en contacto, y todas las pertenencias del dodo y oxiso están bajo su poder mismo. Vamos a seguir analizando sobre todo las prendas, el chaleco de protección balística que usaba también la víctima. Los testigos prefirieron esconderse para evitar represalias, pero se descarta el robo. Por ahora se investiga el móvil de esa muerte violenta y por qué el ciudadano se había desviado de la ruta de trabajo. Tuvimos contacto con personeros de la mencionada empresa de seguridad, en la cual manifiestan que ellos no tienen puesto de servicio aquí en esta jurisdicción. El cadáver fue retirado por personal de criminalística. Los inicios balísticos, la tablet y radio portátil encontrada en una mochila, como también el chaleco que tenía el oxiso, quedaron bajo custodia de la Policía Nacional, informó Charlie Pisa. Un joven de 21 años falleció en medio de una persecución policial en el cantón Durán de la provincia del Guayas. Los uniformados aseguran que el ahora oxiso junto a otras dos personas habrían participado en un robo y luego cayeron en una zanja. Son los instantes en los cuales los uniformados sacaban a los implicados desde la zanja ubicada hacia un costado de la vía Durán-Yaguachi. Minutos antes, los agentes recibieron la alerta de la presencia de una motocicleta con tres personas, quienes estaban asaltando en un ciber de la segunda etapa de la Ciudadela El Recreo. Ingresaron de una manera intempestiva a robar los bienes y los accesorios, y en este caso las prendas de los usuarios. Al sentirse descubiertos, los ocupantes de la motocicleta habrían emprendido la marcha a gran velocidad. Minutos después salieron a la autopista donde continuaron en su intento por escapar. Y según versiones de uno de los detenidos, indica que un vehículo aparentemente de color negro les topó, les rozó, lo que provocó la caída de los tres ocupantes de la motocicleta. Cayeron o descendieron a una zanja de agua donde las tres personas se encontraban al interior de la zanja producto del accidente. El conductor de la motocicleta era Iván Ángel Lombeida Márquez, de 21 años. De acuerdo con el parte policial, este joven llevó la peor parte. Los policías lo sacaron del agua y lo trasladaron hasta una casa de salud donde confirmaron su deceso. Habían tenido problemas o golpes internos, que me imagino fueron los que detonaron en el fallecimiento de uno de los ocupantes de esta motocicleta. Luego de analizar el video, familiares del fallecido aseguran que este joven sí fue retirado con vida desde el interior de la zanja. Pero ellos dicen una versión que ya a mi hijo lo sacaron muerto. En ese video se ve que mi hijo sale, sale, camina. Y ahí lo esposan y lo tiran a la camioneta, lo llevan a la camioneta. Según familiares de Iván Lombeida, este joven se dedicaba a realizar fletes en motocicleta, labor que le permitía mantener a sus hijos de 5 y 2 años. La mañana de ese lunes salió de casa porque alguien lo habría llamado y supuestamente lo contrató para una carrera. De los dos sobrevivientes, uno de ellos se encuentra hospitalizado y el otro con menores heridas. Permanece actualmente detenido para investigaciones. En poder de ellos se logró decomisar varias evidencias. 1.125 dólares, una maleta azul, incluso una billetera que fue reconocida por parte de la propia víctima. Y dos cartuchos sin percutar que estaban al interior de esta arma de fuego. Informó José Morales. Cinco sujetos detenidos en Manaví fue el resultado de un operativo realizado por agentes de la Policía Antinarcóticos. Esta organización contaba con caletas adaptadas en terreno donde almacenaban armamento de grueso calibre y sustancias sujetas a fiscalización. Fue el momento cuando agentes de la Unidad Antinarcóticos de Manaví ingresaron a una finca ubicada en la vía San Isidro, sector Chita, del Cantón Sucre. Al realizar la requisa, los uniformados encontraron caletas adoptadas en el terreno que servían para esconder armas de fuego y droga. Son utilizadas para el acopio o el ocultamiento de sustancias catalogadas sujetas a la fiscalización. Esta información fue corroborada con la reserva de la denuncia que tuvimos en horas de la mañana. Y efectivamente también se encontraron en el lugar algunos materiales o herramientas que se utilizan para embalar las sustancias tipo droga. Se logró detener a cinco sujetos, cuatro de nacionalidad ecuatoriana y un colombiano. Uno de ellos registra antecedentes por asesinato y robo. Entre las evidencias encontradas están tres fusiles calibre 5.56 de alto alcance, un revólver, una culata de fusil, 300 municiones, dos alimentadoras, cinta de embalaje, 444 dólares en efectivo, equipos de comunicación, cinco teléfonos celulares y una balanza mecánica. Bueno, este tipo de armas son de uso militar, son armas que son de procedencia extranjera y particularmente son utilizadas por diferentes organizaciones delictivas para brindar seguridad y proteger las acciones ilícitas que están realizando. Una persona es la propietaria del domicilio y las cuatro zonas que estaban aparentemente con alarmamiento dando custodia a este domicilio. La policía está investigando si esta organización tiene vínculos con hechos delictivos registrados en las vías de Malaví, a empresarios y además de la comercialización de alcaloide dentro y fuera de la provincia. Las evidencias y los detenidos fueron puestas a órdenes de las autoridades judiciales. Informó Carlos Julio Gurubendi. Y ahora les informamos que una locutora de radio fue asaltada por delincuentes armados en el sur de Guayaquil. La comunicadora se dirigía a su trabajo cuando fue interceptada por los antisociales. El asalto fue captado por una cámara de seguridad. Segundos antes, la víctima aparece corriendo, pues ya se había percatado de la presencia de otras tres personas, entre ellas una mujer. Se las ven en este video. Al sentirse acorralada, nos cuenta que no hizo más que colaborar con los delincuentes. Entonces vi a estas dos personas, como vi a una mujer, yo dije, no, no va a pasar nada. Entonces yo empecé a correr para llegar rápido al expreso. Y entonces ellos caminaron rápido y me alcanzaron y sacó uno un arma, me apuntó en la cabeza y me quitó mi bolsa con todas las pertenencias. Ocurrió a las cinco de la mañana del martes en la manzana 407 de la Florida, norte de Guayaquil. La perjudicada se dirigía a la radio, donde labora como locutora desde hace cinco años. Luego del robo, intentó seguir a los ampones, pero estos lograron escapar. Se llevaron todos mis documentos, pero lo que más me duele es el carnet de discapacidad de mi hijo. Este es el que más me duele porque estamos en época de pandemia y es como que difícil sacarlo. Tanto la comunicadora como sus vecinos creen que los responsables del delito son jóvenes que deambulan por el sector. Tras un recorrido, presenciamos a varios de ellos. Si aquí saben parar aquí, un poco de chambé, fumón por aquí. Una vez se me robaron a mí en mi departamento, me robaron dos cedulares a mí, se subieron por la ventana. Bueno, intentamos conversar con la Policía Nacional del sector, pero no les fue posible concedernos una entrevista. Sin embargo, tras cámaras, indicaron que redoblarán los operativos de control en la zona. Informó Jorge Salazar. 22 horas con 11 minutos y cambiamos de tema. La policía realizó operativos en Guayaquil y San Borondón, donde detuvo a seis personas involucradas en una red que tramitaba carnes de discapacidad, por los que cobraban 1.300 dólares por cada documento. Según las investigaciones, la organización ingresaba insumos médicos de manera ilegal para luego comercializarlos. Se realizaron 10 allanamientos en ocho viviendas y dos locales comerciales de Guayaquil y San Borondón, donde se encontraron insumos médicos, guantes, mascarillas y prendas de vestir. Trabajo de inteligencia de tres meses permitió dar con el paradero de seis personas involucradas en contrabando y asociación ilícita. Cuatro no tienen antecedentes y dos sí registran antecedentes relacionados a este mismo delito de contrabando. Es la forma fraudulenta que ingresa al país, sin el registro sanitario, sin pago de los impuestos. La mercadería que se incautó tiene un valor aproximado de medio billón de dólares y estarían dentro de esos insumos médicos. Se trata de una red delictiva que también está acusada de tramitar carnes de discapacidad de forma ilegal. Esta organización utilizaron redes sociales y las personas interesadas tenían que pagar un valor aproximado de mil trescientos dólares para que su carnet de discapacidad salga con un porcentaje del 60 al 61 por ciento. Como ustedes conocen, con una valoración de ese porcentaje tenían oportunidad de traer vehículos de alta gama a precios adecuados, a precios convenientes. Ellos eran los tramitadores, en otras palabras. Encontramos documentación, encontramos certificados médicos e incluso encontramos un carnet que ya estaba listo para entregar a su usuario. Un carnet de una tercera persona que nunca supieron justificar quién es, por lo que presumimos que eran los carnets que ellos ayudaban a tramitar. Así se pudo desarticular esta organización delictiva y se investiga quiénes más estarían involucrados. A fin de que se determine si efectivamente este carnet tiene originalidad, de ser el caso de que sí podríamos presumir que podrían estar relacionados funcionarios, tal vez del Ministerio de Salud Pública, que coordinan con esta organización. Eso no está descartado, tampoco avalizado. La Policía y Fiscalía avanzan en las investigaciones. Estamos en coordinación con el Servicio Nacional de Aduana y que las personas que se han beneficiado tengan como tal la discapacidad. Caso contrario, todos estos vehículos van a ser identificados, ubicados y detenidos para las investigaciones. No se descarta que esta organización tenga vinculación con los casos de corrupción detectados en hospitales públicos, incluyendo los del Seguro Social. Existe información de que sí pertenecía a cierta organización que ya fueron intervenidos en los hospitales y los casos anteriores. Pero ya en el proceso investigativo ya saldrá a la luz cómo son los vínculos, con quién y hasta dónde llegaron. Pero sí tenemos información que es parte de esa organización. Informó Roselena Vascones. El presunto uso cuestionable de los carneses de discapacidad salpicó también a la Asamblea Nacional luego de que varios legisladores fueran señalados. Ellos se defienden y rechazan las insinuaciones de una publicación que quiere vincularlos con otros casos de supuesta corrupción. Una serie de tuits publicados por el portal digital La Historia EC reveló que legisladores poseen carnet de discapacidad y se hizo alusión a que estos estarían siendo utilizados de forma cuestionable. Algo que fue totalmente rechazado por los mencionados. Abricio Villamar, uno de ellos, admitió que posee el carnet desde el año pasado. Yo tengo una discapacidad auditiva y adicionalmente en la columna. También admitió que importó un auto, pero que este no es de alta gama, aseguró. ...de un vehículo valorado en veintitrés mil quinientos dólares. Es un vehículo del año dos mil dieciocho y es una camioneta que se usa porque parte de mis actividades son... Yo tengo una empresa de servicios agrícolas, es parte de las cosas que yo hago. La oficialista Marcia Reguín es otra de las legisladoras cuestionadas y también admitió que tiene el carnet y que este fue obtenido de manera lícita. Una discapacidad puede ser más fuerte cuando uno la tiene internamente. Yo no he utilizado mi carnet de discapacidad, ni siquiera para pagar los servicios básicos. Peor para traer un carro de alta gama. Otro que se pronunció fue Camilo Salcedo, gobernador de Los Ríos y asambleísta alterno de Arregui. En redes sociales explicó que el documento fue emitido en dos mil siete debido a una anomalía física congénita. Como autoridades... Por su lado, el legislador de la provincia de Chimborazo, Israel Cruz, también señalado, respondió que el carnet lo obtuvo tres años antes de su postulación como asambleísta. Al haber padecido cáncer, sufrí varias operaciones que implicaron la extirpación de cuarenta centímetros de mi intestino delgado, afectando considerablemente mi movilidad. La oficialista Elizabeth Cabezas, quien también fue cuestionada, pero no porque ella posee el documento, sino su esposo, Javier Antonio Baca, quien habría importado dos vehículos de lujo exonerados. Cabezas nos ofreció una entrevista, pero no se concretó, aunque sí nos hizo llegar este comunicado en el que explica que Baca tiene el carnet desde mil novecientos ochenta y nueve, por una discapacidad producto de un accidente de tránsito de hace treinta y seis años. La expresidenta de la asamblea no descartó que su esposo tome acciones en contra de quienes publicaron la información, la que calificó como tendenciosa, informó Carolina Basante. Daniel Salcedo, investigado por la Fiscalía por fraude procesal y peculado, despertó del coma inducido. Su abogado dio detalles de su cuadro médico en el Hospital Guayaquil y aseguró que su cliente solo ha mantenido contratos con la Gobernación de Guayas y la Contraloría General del Estado. Luego de tres semanas del accidente en una avioneta en territorio peruano, junto a su novia, un amigo y dos pilotos, y de estar luchando por su vida en el Hospital Guayaquil, donde permanece custodiado por la Policía Nacional, Daniel Salcedo despertó del coma inducido. Así lo afirmó a su abogado que lo vio y trató de conversar con él. Pero el Estado de Daniel Salcedo aún es crítico. No puede expresarse con libertad. Solo asiente con la cabeza y balbucea por momento. A Salcedo lo investiga la Fiscalía por el supuesto delito de fraude procesal y peculado, por contratos que se realizaron entre varias empresas y hospitales públicos, por insumos médicos con supuesto sobreprecio. Y de esto su representante legal también se refirió. Daniel Salcedo tiene cerca de 11 empresas, pero solo una, HDC Producciones, ha contratado con el Estado, en este caso con Contraloría, con la gobernación de la provincia del Guayas. La empresa Silberti no pertenece a Daniel Salcedo. De ahí que la Fiscalía tiene que investigar a los accionistas de dicha empresa y también a los funcionarios del CERCOP. Así mismo la defensa de Daniel Salcedo espera que él mejore en cuanto a su salud para que la Fiscalía le tome una versión en el Hospital Guayaquil y así aporte con las investigaciones que se realizan en su contra, incluso por el allanamiento efectuado hace pocos días en una suite donde él se habría reunido con el expresidente del directorio del IES, Paul Granda. Él tiene que proporcionar la información a la Fiscalía, pero sobre hechos reales, no sobre la fábula que se ha creado alrededor del estatus de inocencia de Daniel. ¿Y si es hablar del tema del carnet de discapacidad? Existe el carnet de discapacidad y que se someta a un examen el señor Daniel Salcedo para determinar si cumplen los parámetros o no. Informó Charlie Pisa. Daniel Mendoza renunció a su cargo como asambleísta en medio de las investigaciones en su contra por presunto uso de fondos públicos vinculados al contrato del Hospital de Pedernales en la provincia de Manaví. La comisión que tramita dos enuncias en su contra manifestó que continuará trabajando en el informe que lo elevará al pleno. Renunciar es también liderar. No se trata de liderar siempre desde el frente. Se puede y se debe también liderar desde atrás. Con estas palabras del oficialista Daniel Mendoza anunció su decisión de renunciar al cargo de asambleísta por la provincia de Manaví. No sin antes refutar todas las acusaciones en su contra hechas por las legisladoras Verónica Guevara y Tangy Vera, quienes a su criterio intentan hacer réditos políticos a su costilla. ¿Qué les hace creer, señores y señoras legisladoras, que me interesa defenderme de lo que ustedes infundada o maliciosamente me acusan? ¿Desde cuándo se ha visto que los legisladores pueden actuar casi como jueces o fiscales? Dijo que era cercano a Giancarlos Benavides, su asesor, quien fue detenido por el caso Fortuner, pero que no conoce nada de las pruebas encontradas por la policía y sobre su incremento patrimonial. Aseguró que fue un error involuntario de su parte. Es el no haber incluido el crédito directo que da la empresa constructora del bien para pagar la entrada del mismo. Entrada que ni siquiera se ha terminado de pagar, puesto que eran pagos trimestrales, que unas veces, honestamente, las alcanzábamos a cubrir y otras veces no. La renuncia de Mendoza será entregada por su abogada, pero en esta mesa legislativa queda un sabor agridulce. Sus palabras bonitas, asambleísta Mendoza, no lo eximen de su responsabilidad. Porque no puede ser posible que el pueblo ecuatoriano sea burlado. Aparezco, digo cuatro cosas, digo cualquier cosa, desaparezco y no asumo responsabilidades. Los legisladores acordaron seguir elaborando el informe de recomendación al pleno sobre la situación de Mendoza, pese a que este dejó clara su posición. Los últimos insumos que recibió la comisión fueron las comparecencias de la ministra María Paula Romo y la presidenta del CNE, Diana Tamaint, informó Carolina Sante. En cantones con semáforo amarillo y verde están permitidos los velatorios con un aforo máximo de 25 personas. Son las 22 horas con 21 minutos. Vamos a un corte comercial y los detalles de esta noticia al regresar de la pausa. Ya volvemos. Estamos de regreso para contarles que el cadáver de un hombre de 40 años que vivía solo y quien murió de COVID-19 pasó más de 15 horas en la sala de una vivienda en Manta, provincia de Manaví. Los vecinos denunciaron que pese a que reportaron lo sucedido, el cuerpo no fue retirado de inmediato. En Manta se registran 628 casos de coronavirus hasta la fecha. Más de 15 horas pasó en la sala de una vivienda el cadáver de un hombre que murió por COVID-19 en Manta, provincia de Manaví. El hecho fue denunciado por los vecinos del fallecido que exigían que se realice el levantamiento de su cadáver. Se murió del COVID. ¿Y nadie ha venido a retirar? No, nadie. Nadie se ha hecho presente, por lo menos que fumiguen esa casa, viendo cómo estamos aquí. Este caso ocurrió este martes en el sector de la revancha etapa 2. La víctima que vivía solo fue identificado como José Luis Valdés García, de 40 años de edad. Su deceso ocurrió a las 8 y media de la noche. Y el vecino decía que él ya no podía respirar, que se sentía cansado, que él ya estaba bastante agotado. Sobre este hecho, desde la policía del distrito Manta se confirmó que agentes de esta institución tomaron procedimiento la misma noche del deceso. El día de ayer en la noche había sido indicada la novedad del MSP, pero recién el día de hoy, en este momento ya se está realizando el procedimiento debido. El ministro de Salud, que a ser consultado sobre el caso, esto respondió. Voy a averiguar de manera que se les dé la solución a ese problema, pero yo insistiría con el 9-11. Hay un desacamento distrital. Finalmente, el municipio de Manta realizó la donación de la Tauque y el espacio en el cementerio, lugar al que fue trasladado después del mediodía tras el procedimiento de verificación y levantamiento del cadáver. Recuerde que tenemos brigadas y en ese momento se hace el cerco epidemiológico, se le ponen alerta al Ministerio de Salud Pública para que intervenga, se le harían las pruebas respectivas. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. Y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó que la atención a emergencias por enfermedades respiratorias se ha reducido a nivel nacional. Sin embargo, la Federación Médica Ecuatoriana argumenta que los hospitales de Quito están desbordados. Ante el temor de que el sistema de salud colapse a causa de las atenciones generadas por el COVID-19, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció en Gabinete Ampliado que las atenciones a nivel nacional por enfermedades respiratorias han disminuido. El 16 de marzo tuvimos 4.900 emergencias respiratorias, el día de ayer 1.300 emergencias respiratorias. Esta disminución también se registraría en Quito. También 16, 17 de marzo tuvimos 627 atenciones por emergencias respiratorias, el día de ayer hemos tenido 217. Sin embargo, el alcalde Jorge Yunda ha indicado que los servicios sanitarios ya no dan más. Si bien las estadísticas de la ministra muestran una disminución, la Federación Médica Ecuatoriana cuenta otra realidad. Estamos diciendo que el sistema de salud en Quito está colapsado, que necesitamos mayor cantidad, de hecho, de profesionales, de camas, de insumos, de todo para poder atender a los pacientes que vienen con problemas de tipo respiratorio COVID. El gobierno también informó que al momento están disponibles el 60% de camas de hospitalización y el 20% de las unidades de cuidado intensivo. En el periodo que va de abril a junio, hemos pasado de 37 camas de cuidado intensivo, era muy poco lo que teníamos al inicio de la emergencia en Quito, teníamos 37 camas de terapia intensiva, hoy tenemos 113 camas. La semana pasada tuvimos el reporte en los hospitales de pacientes muertos en ambulancia, de pacientes que se murieron en las carpas, de esperas interminables en carpas, para tratar de tener una cama a disponibilidad para internación y luego para terapia intensiva. Al momento se evalúa la situación de cada ciudad para así movilizar médicos y aparatos mecánicos de salud a los cantones más necesitados. En donde se requiere atención de emergencia y pueden ya salir de otras provincias en donde han cumplido con su papel. La Federación Médica del Ecuador, por su parte, hace el siguiente pedido a las autoridades ecuatorianas. No vamos a vencerle a esta pandemia en los hospitales, porque en los hospitales llegan a la gente enferma, llegan a la gente complicada. Vamos a vencerle a esta pandemia en la comunidad. Informó Valeria Navarro. Tras cumplir los parámetros exigidos por el COE Nacional, tres cantones más de Guayas pasaron a verde. Hay expectativa en el comercio del cantón Lomas de Sargentillo, pues afirman que durante el semáforo amarillo la reactivación económica ha sido lenta. Veamos. Desde este 1 de julio, las normas dispuestas en el semáforo verde pasaron a la luz amarilla. De allí que los cambios en los tres cantones de la provincia de Guayas, que se suman a la última fase, no difieren en mucho. Ahorita como que va más o menos, porque antes no se vendía mucho porque la gente no tenía, pues, dinero. En Lomas de Sargentillo el comercio está expectante, sobre todo, dicen, porque en amarillo parecía rojo. Esperamos que suban, porque en el mantenimiento amarillo sí hemos estado un poco bajo. Y con lo que ya estamos pasando a verde, esperamos que el incremento a nosotros, los locales, puedan ser un poquito más altos. Casi todos los comerciantes nos hemos quedado en débil capital, por lo que no trabajamos casi dos meses y pico. La ayuda de la misma prefectura se verificó que ya aproximadamente un 80% de la ciudadanía había adquirido ya la inmunidad. En Marcelino Maridueña el escenario no era distinto. Y por supuesto continuar en Marcelino Maridueña con las diferentes obras que estaban, que contaban en la planificación. Claro, eso espero, porque ya, gracias a ellos ya pasamos al semáforo verde, se puede incrementar un poco más la venta. Naranjito es el tercer cantón que este miércoles pasó a verde en la provincia de Guayas. Después de Daule y Salitre, el próximo lunes, Yaguachi, será la sexta ciudad. Informó Jorge Escobar. Con protocolos de bioseguridad, los cines y zoológicos reabren sus puertas para activar este sector de distracción para los ecuatorianos. Enseguida los detalles. El anuncio se dio por medio de lo resuelto por el COE Nacional. Los zoológicos y los cines pueden abrir nuevamente, pero con ciertas restricciones. Espacios que poco a poco se activan luego de pasar varios meses detenidos. En el caso del zoológico El Pantanal en la vía Daule, pareciera que los animales del sitio también estaban impacientes. Camellos, garzas, tigres, osos, búhos y demás especies esperan ser admiradas. Para la administración del lugar han sido meses duros y que esperan que ya en los próximos días lleguen visitantes de todas partes, tanto de Guayaquil como de otros cantones. Nosotros justamente de las entradas son los que se sustenta la alimentación de todas las especies de aquí que se encuentran en el zoológico. El horario ha cambiado por las restricciones, pues abrimos a las 10 de la mañana y se cierra a las 4 de la tarde. Eso sí, el lugar ya está delimitado, es decir, debidamente marcado con los protocolos de bioseguridad necesarios para evitar cualquier inconveniente. Después pasar las barreras de desinfección, pediluvio para que los pies y se les tomará la temperatura y guardando la distancia requerida ingresarán con un guía que les llevará a hacer su recorrido. Si es una familia, pues solamente irá la familia nomás completa. Aseguran que pese a todo han podido subsistir y que con lo dispuesto por las autoridades deben cuidar la cantidad de visitantes. Ya se han organizado en este tema. En grupos, más de 5 personas no pueden pasar, tendrían que formar otro grupo y por lo regular siempre preferimos que sean familias. Y en los cines ocurre algo muy similar, pues los encargados de estos sitios de mayor demanda también aplican los protocolos necesarios. Vas a tener controles que ya es de conocimiento general, como desinfección de zapatos, control de temperatura y todo eso. Nuestros clientes compraban en el bar y recibían la mercadería por el mismo staff que teníamos. Ahora se ha generado una zona de compra y una zona de despacho. Informó Julio César Saona. Noticias de la mañana, de lunes a viernes, 9 horas 30. Con Asepsia Maquillaje en Polvo y Asepsia BB Cream, mi cara luce siempre natural. Unifica el tono, controla el exceso de grasa y disminuye el brillo. Prueba también toallitas limpiadoras o desmaquillantes que limpian e hidratan tu piel. Ten un look fresco y radiante con Asepsia. Asepsia es el experto en el cuidado profundo de mi piel. La jueza me permitió entrar al despacho del fiscal. Encontramos una huella dactilar justo debajo del escritorio. Entonces estoy a salvo. Demostraremos que alguien más estuvo allí antes que tú. Su señoría, el informe que solicitó. La huella no le pertenece a Naciacara. ¿A quién pertenece entonces? Cara Dagi, en sus capítulos de estreno, mañana, 12 horas, por RTS. Esta vez, el mensaje no lo escribió una persona. Lo hizo el planeta. Lo hizo para demostrarnos que los prejuicios que construimos por años se destruyen en segundos. Que más allá de lo que tienes, solo importa tu valor como persona. Que solo tu poder de adaptación te permitirá continuar. Para preguntarnos qué significa ser seres humanos. Solo necesitamos saber que podemos ser mejores. El mundo necesita ser mejor. Hola, saludemos todos a Carlos. Hola, Carlos. Yo tenía hemorroides tan seguido que vivía de pie. A donde fuera, estaba parado. No podía sentarme. Hasta que di el primer paso con Nixon. Nixon, producto natural. Con su efecto antiinflamatorio. Ayuda a disminuir las molestias hemorroidales desde los primeros días. Nixon con lactobacillus. Para sentarte y sentirte bien. Nueva cera para peinar Ego. Toma un poco, esparce, moldea y evoluciona tu luz. Cera Ego no es un gel, es una cera. Para el mejor peinado con un acabado seco. Que te acompaña durante todo el día. Cera Ego para diferentes estilos. Sin sensación pegajosa. Sin caspa. La nueva cera para peinar Ego. Te permite recomponer tu peinado en cualquier momento del día. Sin usar más producto. Cera Ego. Incluso en la noche arregla tu peinado con acabado seco. Sin usar agua. Y la mejor fragancia masculina que a ellas les encanta. Cera Ego. Para diferentes estilos de peinado y el mejor resultado. Encuéntrala desde veinticinco centavos en tu tienda más cercana. ¿Qué es eso Rustem? ¿Para quién es? Para Cera Kirman la enviaron desde Estambul. El padre de la maestra me tendió una trampa. Tú eres hija de Melek. Esposa Joven. Mañana veintiún horas por RTS. Cicatricure Advance. Es una crema completa que ayuda a reducir visiblemente los signos de la edad como Luminosidad, resequedad, arrugas y líneas de expresión. Prueba Cicatricure Advance. La crema para los signos de la edad más visibles. También para tu rutina diaria Cicatricure Contorno de Ojos y Cicatricure Beauty Care. María Mercedes para servirle a usted. Amigos, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia que lleva adelante el caso Sobornos 2012-2016 suspendió la audiencia de apelación. Mientras que la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, solicitó que se ratifique la sentencia de ocho años por el delito de cohecho al expresidente Rafael Correa. Al momento de la intervención de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, lo primero que se solicitó fue que el Tribunal deseche los pedidos de nulidad hechos durante los dos días anteriores de audiencia en la Corte Nacional de Justicia. Se expuso de manera detallada y por más de cuatro horas todos los elementos y las pruebas que fueron presentadas ante el Tribunal de Primera Instancia y que llegó al convencimiento más allá de toda duda razonable y que tuvo como resultado la sentencia de ocho años. Salazar además mencionó que el testimonio de Pamela Martínez demostró la responsabilidad de Rafael Correa en el delito de cohecho. En ese sentido, mencionó que la ex asesora recordó acciones que mencionan a SP o señor presidente, el cual le dispuso se realice un registro de los pagos y atienda en una oficina paralela. También la Fiscalía ha solicitado a este tribunal que se ratifique la sentencia porque así corresponde a la verdad procesal. En total 20 fueron los apelantes. La Fiscalía presentó los argumentos de réplica de 18 de ellos. Y esperamos que después de la contestación de Fiscalía nos den un tiempo prudencial para poder hacer la contrarréplica. Por orden del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, la audiencia se reinstalará este 2 de julio a las 10 horas con 30 minutos. Informó Javier Rosero. Inició el mes de julio y con ello también las celebraciones por un año más el proceso fundacional de Guayaquil. La municipalidad abrió la agenda de actividades, pero de forma distinta debido a la emergencia sanitaria. Aquí los detalles. Inició el mes de julio y con ello se conmemoran los 485 años de fundación de Guayaquil. Una celebración diferente a las de años anteriores, pero con el mismo fin. Realzar los valores del guayaquileño Madera de Guerrero. En el Parque del Centenario se llevó a cabo el pregón cívico donde cadetes de la Academia Almirante Illingworth portaron banderas celeste y blanco. El acto arrancó con un minuto de silencio en memoria de quienes fallecieron por COVID-19 en la urbe porteña. Gloria Gallardo, presidenta de la Empresa Pública Municipal, envió un mensaje a través de las redes sociales. Al cumplir 485 años de fundación, el 25 de julio honremos a Guayaquil con el corazón lleno de amor y de orgullo, sabiendo que aquí están sus hijos, sabiendo que aquí estamos de pie para defenderla, para cuidarla, para seguir comprometidos en el progreso y en su libertad. Vamos rumbo al Bicentenario. Vamos a los 200 años orgullosos de haber luchado por la libertad, orgullosos de haberla defendido. Al son de la banda de música del municipio de Guayaquil, este grupo de danza demostraron sus habilidades bailando Melodías de Guayaquil. Todas las actividades programadas para el mes de julio por parte de la municipalidad serán a través de la plataforma Facebook Live Guayaquil es mi destino. Para este viernes 3 de julio a las 17 horas se efectuará desde la Plaza del Centenario la Retreta Musical. El sábado 11 de julio a las 17 horas se llevará a cabo el festival Coros y Conciertos en homenaje a la Fundación. El jueves 16 a las 10 de la mañana el festival de oratoria. Mientras que el sábado 18 la tercera ciclorruta gastronómica a las 8 de la mañana que partirá desde la Plaza de la Administración. Vamos a tener shows artísticos en vivo transmitidos por plataformas virtuales que va a ser visto a nivel internacional que las redes no tienen límites artistas de talla nacional e internacional. Eventos que forman parte de la fiesta de Fundación de Guayaquil Camino al Bicentenario informó Carlos Julio Gurumendi. Ni por esa familia por esa arriesgada labor y también aplausible. Así finalizamos la emisión eselada. Gracias por habernos acompañado y recuerde que puede sintonizar los informativos de RTS a partir de las 5 y 45 de la mañana. Un fuerte abrazo para todos. Buenas noches.